Yo soy de tierra caliente Sí, pero Vamos A la familia Peralta dijimos Nos saludamos Chonito También por acá de ese lado A mi amigo Rubensito Todos los bastantes amigos que tenemos Familia Velázquez Familia Velázquez A mi amigo Páfilo Que se quedó ahí en Dallas Cobijado Me dijo que está cobijado Y con las narices para atrás Oliéndose Sí, la retaguardia Así, el asterisco Desgraciado Se llama de parte de la familia Velázquez Que quiere escuchar los retrocargazos Del viejo Dice Ahí para toda la racita Vacacionista ya ¡Hora que me mando! ¡Venga, señor! Venga, no es tira, pero Le digo y dije a René Por si algo pase No sé Pero en el ojo de agua Debe pasar por gocer Esa es raza de la sierga, con la antipirada Porque un amor cuando sin su vida ha venado el mundo Maduro y un agarro de camino, su ser asimilador Se va a realizar la carga, le había ordenado el señor Llegando al antipirada, soplaba muy fuerte el viento Se va a realizar la carga, le dice soco a José José, en algo que siento, re hijo no se asuste Revisen el cargamento Hola compa, güey, me voy por el básquet Estaba todo tranquilo, pagando todo en quedo Cargaron dos toneladas, de gran colada de borrego Y a cuando iban de regreso, al camino le salieron En una curva cerrada, les atraviesan un pollo Margaron dos toneladas, de gran colada de borrego Mauri, le dice a José, le dice saltante, solo yo Saltan tirando re, cantarían el cuerno mocho Cargaron dos toneladas, de gran colada de borrego Queridos casi de muerte, salieron del emboscado Le dan gracias a su suerte, después hoy es quitar una La curva cerrada, se van a entregar el entero Completan dos toneladas Orgulloso de su bien, porque ya lo despegaron Quisieron darle selvaje, pero a todos nos pagaron Y el primer hombre de la montería, en la laga lo encontraron Así suena por retrocarcazo, el jefe del corrido José Arana, por supuesto